¿Cómo se llaman los tacos jefe? Pues el local se llama, es La Pasadita Es La Pasadita Es conocida como los tacos de la suerte A ver, prepárame unos y quiero que me digas por qué tacos de la suerte Ahí me platicaron por qué, pero quiero ver si es cierto Mira, esos son los taquitos que se preparan ¿Son como flautas o...? Son flautas Son flautas, aquí se le conoce así como flautas Órale, ¿con cuántos amarro jefe? Eh... vamos que... ¿Una horde normal cuántos son? Normalmente son cuatro Cuatro, ya está Echenme unos cuatro entonces Cuatro tacos Cuatro tacos Me dicen tacos de la suerte porque... Se les pone así algo... Eh... normal para cubrir lo que es la tortilla de carne Ok Y muchas veces con el movimiento de los tacos se les cae por las orillas Entonces queda muy poca Y a veces dicen las personas que no tienen mucho, no tiene carne pues Con suerte te toca un pedazo de carne Entonces dicen, gracias patrón Pero realmente siempre, siempre se les pone Fíjense que allá nosotros somos de Sinaloa Y un poquito más arriba por emoción por allá Eh... hay un concepto similar pero le dicen tacos de nada Sí Pero ahí... esos son como de... Se me hace... Se me hace un poquito parecido pero eso es más como de papita molida Sí, sí, sí Pero ahí le dicen como tacos de nada Sí, sí En el centro de Tepito ¿Cuánto cuesta esta orden que nos prepararon? Eh... son cuatro piezas, esas nueve pesos la pieza Eh... serían 36 de cuatro 36 Ajá ¿Le podemos echar algo o así solito? Eh... ya llevan todo ¿Ya estás alciado? Si gusta más salsa se le puede poner Ah, perfecto Vamos a probar Así muchas gracias ¿Qué fue? También hay papita de pampa y tepache Si queremos Me da un tepache por favor entonces Me recomendaron también que el tepache está muy rico Tepache papi, el tepache está aquí ¿De qué es el tepache? ¿De qué es el tepache? ¿De qué es el tepache? ¿A poco así? ¿De qué viene siendo el tepache? Naranja, piña y tamarindo A ver, listo Es así, mira Aquí se come así parado Aquí no vengas a la mesa No, 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 no A ver, primeramente el tepache ¿Qué onda? No, me lo voy a probar Si acaso está aquí, va Mira, checa esto Mira nada más, mira nada más Es una chulada Es una chulada, carajo A ver, pruébalo Me tocará la suerte, Caguachi Me tocará la suerte ¿Ya escuchaste? Si Son los tacos de la suerte Pare Son los tacos de la suerte ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque con suerte te toca un pedazo de carne Así es, no en serio Y se me muere el tepache, carnal Si, a ver Buenísimo La salsita ya se la echan, ¿verdad? Si A ver, yo voy a remangar uno A ver, a ver Mira Tacos de la suerte Vamos a ver si de pura, si de pura onda Le doy el cabucho Tengo un chingo de suerte ¿No? Oye Yo digo que es malo que la gente va, le 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 Como que es más, más, más cura pues Ahorita vamos a ver Más cosorrea Capacito toca uno Esto se vas a ver Platícame Yo no estaba con mucha gente No podemos estar juntos con Guachová Sí, sí, sí O sea, se grabó entre la gente Esto hay mucha pasada de gente Explícame Mande ¿Qué ruido con esos tacos? Pues mira Así voladita Para saber Es que me está diciendo que es de 1892 Eh... No No, no Pues me está diciendo que son unas flautas carnal Que son unas flautas que le ponen carne adentro Y... Que como son doraditas y están duritas que por el movimiento muchas veces se le cae la carne carnal Eh... Que por eso... A veces si lo prueban y no tiene carne pues Ah, ok Y por eso tienen ese rollo la, la, la... La gente, la plebada de aquí yo te pito De comentar pues de que con suerte toca un pedazo de carne Y... Y el... ¿Cómo se llama este carnal? El... Este viene siendo mi hijo de naranja Mmm... De limón De... Como varios cítricos pues También pasas delante Meta Te lo juro ¡Están muy buenas! ¡Gracias jefe! ¡Gracias! Mira A ver, a ver ¿Están rico? ¿Están rico? Está muy rico carnal Son unas flautas... Es un poquito diferentón ¿Verdad? Pero... Pero... Es igual Ah mira, tiene cremita ¿Verdad? Tiene cremita No, no te van a encantar Mmm... Donde ves a la salsita Gusta ¿Qué tal es el tepache? ¿No saben que es el tepache? Mmm... Esto casi no se usa Allá ¿Ah no? Mmm... Por mi apaje yo Ay dale cabezón Ey... Te me siento buena la boca Ay la salsita Están bien sencilla pero gustas también buenas 9 pesos Salsa azteca de la picozona De la buena jefe Como la gente viene de paulo de la carne Sí... No... La vista aquí es bien positivo Ah... Pero... Qué mala onda que le den fama diferente Porque la gente percibe diferente Pero... Pero... Es como en todos lados Vamos a hablar que hay malos Hay malos O sea... Que hay malos Pero... O sea... Un buen rollo pues Oye carnal Pero hasta en los... Más altos mandos Hay malos pues... O sea... Eso en todos lados pues hay gente mala la neta O sea... Ya estamos viendo la experiencia que... Positivo Nadie nos va a contar ¿Se han sentido peligro en algún momento? No carnal ¿Ves a la gente? Hasta la gente... Buenas tardes, hola ¿Cómo están? Ey... Me voy a ir para donde somos Y nos vamos a hacer peligro Que chido carnal Oye... Oye... Prueba el tepacha Quiero que lo pruebas No... Está muy rico Dice tu papá Dice tu papá Dice tu tepacha Dice tu tepacha Es de piña naranja Y... Naranja y... Más derecha la parte de la piña Leones Leones Quiero que vean Sí Lo que se vive Ahorita había mucha gente aquí Sí Vamos a pasar el tepacha Y algo bien importante Es que... Oye... Piden los tacos carnal Tú dices cuenta eso Piden los tacos Se los comen Y luego van y dicen No, ¿por cuánto comiste? O sea, confía en la gente Es cierto No porque 10 No porque 7 ¿Sabes cómo? Que chido Ahorita me dijo a la sorda Le voy a contar a los plebones Me dijo el caguacho Le voy a decir que nomás me comí dos Y no caguacho Le dije... Nos estaban atendiendo bien Como para que hagas eso Oye... El tepache A mí mi papá me dio a probar Cuando estaba chiquito ¿Te acuerdas que no? Pero... Este... Está riquísimo Pruebanos No sabe a ese sabor rarito Pues que... Que yo la llevaba cuando estaba niña Y la hacen en el... Como en un barril del chavo del 8 Pues... Ah, y la sacaron La saca A ver... Y ahí está el barril del chavo del 8 Ahí es a donde ya se va Ahí tienen... Ahí tienen cuadrado al chavo del 8 Y allá al pico Y a la chilindrina Jajaja Ahí está la chilindrina Jajaja Ahí... Es a donde se hace el depache Sí Sí Ahí para que sepa la quinta de provincia ¿Por qué se hacen barril carnal? Para que les digan lo fermenta mejor ¿Quieres pasar un poquito? Sí Pásale 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 ¿Por aquí mero? Sí Permiso de con permiso ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Cómo se ve? Sí Claro ¿Puedo ver? Aquí se pasa el barril con hielo Ajá Bueno, acá está... Ahí es donde lo ponen a fermentar Aquí es todo el proceso Ajá ¿Puedes ver que ya lo traían preparado? No Aquí se cuela Bueno, aquí se... Se preparan dulces Órale Ya se cuela aquí Y aquí tenemos el tiempo Y después se pasa con hielo Con hielo ¿Tiene todo su proceso? ¿Cuánto tarde en prepararse carnal? Eh... Normalmente... Ahorita que las vendas están un poquito bajas Dura hasta... Día y medio fermentando Día y medio A ver, pero... Normalmente de un día, de un día para otro Está muy sabroso carnal Muchas gracias carnal Muchas gracias por la atención y por tu tiempo La verdad, hay difícil para molestia y... Pues te agradezco muchísimo No No le vale Muchas gracias carnal Sí Plevones Aquí hemos visto este video Órale Ya está La atención que dan aquí La atención, el servicio Lo rico que está la gente A toda madre carnal A toda Te pido para el mundo Del barrio para el mundo al hierro Ha, 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 ha